Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del destacamento militar sur y el cuarto comando militar regional, en el periodo del 10 al 30 de marzo de 2021, realizaron la retención de 528 migrantes ilegales originarios de Asia, África, América del Sur y el Caribe, Europa y Centroamérica, quienes ingresaron al país por pasos no habilitados, procedentes de la República de Costa Rica. Los migrantes ilegales fueron rechazados hacia el país de procedencia, cumpliendo de esta forma con la estrategia de Estado Muro de Contención, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.